Los chicos de la papelería Picasso de acá, Hermosillo, me regalaron un rotulador para probarlo. Me dijeron que era muy muy bueno, así que nada, lo que voy a hacer es probarlo en una de mis fundas. Lo que hice es un diseño sencillo, pinté toda la base de negro y después le hice algunos detalles con color. Y ahora voy a usar el rotulador, que es a base de aceite, es tipo como pintura al óleo. Es un color dorado muy intenso, me parece que es lo más dorado que he visto. Tiene un trazo suave y muy bueno y creo que se pueden lograr cosas muy hermosas con este rotulador. Así me quedó la funda a mí y espero que les haya gustado.